Bea tiene cerca una vieja amiga que muchos recordaréis. Estamos aquí con Matilda porque está muy próxima a parir... ...y para quien no recuerde muy bien la historia de Matilda... ...es una de nuestras vacas favoritas... ...como ya sabéis, Alegría la hizo Mansa dándole mazorcas de maíz... ...el problema que tuvo, pues que tuvo un prolapso de matriz... ...y aún teniendo el prolapso de matriz, pues ha conseguido volver a criar dos veces... ...en un caso está Matea, que ya la conocéis... ...y ahora pues está muy próxima a volver a parir. ¿Qué quieres Matilda? Se ha enfadado, no quiere que cuente su historia a la prensa. Pues es que está un poco, la veo un poco inquieta, un poco... ...no la veis así la cara, le falta muy muy poquito para parir. Igual se nos pone de parto. Pues no puede tardar mucho, yo creo que... ...un par de días, no lo sé, a ver... ...pero estamos aquí con ella para contaros... ¡Vale, Angusita! Y ahora esta se pone celosa. A raíz de esto, ¿qué os quiero contar? Recientemente se ha celebrado en Córdoba un congreso de veterinarios bovinos... ...y se han publicado unos datos que son preocupantes... ...y la verdad es que me llaman la atención... ...y dejan ver, ¿no?, lo mucho que queda en España... ...por trabajar respecto a las vacas nodrizas. Los parámetros son preocupantes porque la tasa de fertilidad media en España... ...oscila un 70% y en cambio en Europa pues están en torno a un 85%. Después también lo que llamó mucho la atención... ...que tan solo el 65% de los terneros llegan al destete... ...un número de terneros pues muy bajo, ¿no? ...porque pues casi la mitad se quedan por el camino... ...pueden ser vajas en el parto, vacas que en ese año no crían... ...y después pues patologías de diarreas, de enfriados... ...la cuestión que solo llegan al destete un 65%... ...entonces ahí hay mucho trabajo que hacer. Estos son datos que publica el Magrama... ...o sea, son del Ministerio de Agricultura y Ganadería... ...o sea, son datos fiables... ...que a lo largo de toda su vida... ...sólo produce una vaca 4,5 terneros... ...o sea, eso es poquísimo... ...porque si tienes que conseguir que las vacas críen una vez por año... ...pues imaginaos un montón de terneros que se quedan por el camino... ...la media entre parto y parto son de 465 días... ...y lo ideal es de 365 días... ...el problema de este sector, yo creo que de las vacas nodrizas... ...pues que antes estaba muy subvencionado... ...porque de hecho también lo dicen, ¿no? ...que antes, o sea, en el 2018... ...el margen bruto de la explotación... ...venía el 70% de la subvención, o sea... ...pues claro que las vacas pues apenas producían... ...entonces pues queda mucho trabajo por hacer... ...ya veis el trabajo que cuesta, ¿no? ...para que todas las vacas críen al año... ...y conseguir, ¿no? ...que todos los terneros salgan adelante... ...sí que hay que decir, ¿no? ...pues que quizás estos datos son de sistemas extensivos... ...que el manejo de vacas pues es más complicado... ...pero claro que si se siguen así esas cifras... ...pues es normal, ¿no? ...que muchos negocios cierren... ...porque después de estar manteniendo la vaca todo el año... ...y que tan solo el 65% de terneros lleguen al destete... ...puedas vender, pues son cifras muy malas.